Hola, buenas tardes, estamos con Andrés Martín, cantante, compositor, has hecho el sistema para los chicos también. Quería preguntarte, ¿qué tal ha sido, cómo has empezado? Pues la verdad que es súper bien, estoy súper contento después de este 2017 con un montón de energía. Es cierto que tengo que hacer como una pausa porque hubo varios aspectos de mi vida que cambiaron y he estado como en un caos continuo. Y ahora pues nada, ya que me he organizado, tengo planes, tengo un nuevo material que subir para las redes y demás, y sobre todo eso, lo planteo como mi año. Creo que va a ser mi año donde realmente puedo subir un poquito más en el panorama musical y con muchas ganas y lo junto con mucha alegría. Bueno, hemos estado escuchando otro single, la verdad que es una maravilla. Muchas gracias. A la niña le gusta bastante. Sí, sí. Te siguen más desde entonces. Y bueno, el disco más o menos, ¿para cuándo? El disco del momento no puede decir nada porque estamos trabajando en muchas cosas. Estoy también inverso en el proceso de composición para otros artistas. Ahora estamos terminando, entonces hay que hacer realmente pararnos, planificar realmente para fechas tanto de conciertos como de la creación del disco. Así que os confirmaré cuando lo tenga claro. Por deciros ahora algo así a lo tonto, no, no. Muy bien. ¿Cambiarías de estilo? ¿Y harás alguna canción fuera de reggaetón o lo que se lleva ahora? A ver, yo creo que todos los artistas realmente, ahora mismo tenemos que ser conscientes de qué es lo que realmente está sonando. Entonces, yo creo que es muy importante mantener tu esencia, pero sí que es cierto que los sonidos cambian. Igual que antes se escuchaba, pues yo qué sé, otro estilo totalmente diferente y era todo con música en inglés, ahora mismo en España. Está claro que el latineo es lo que está moviendo más. Entonces, manteniendo tu esencia, pero a lo mejor sí cambiando los ritmos o cambiando un poco las bases musicales para que puedas estar un poco más dentro de lo que ahora me gusta sonando. Estar actualizados, vamos. Eso sí. ¿Te gustaría colaborar con alguien especial, alguna canción? Pues bueno, me gustaría mucho colaborar con... tengo varios artistas así tirando por lo alto, me encantaría evidentemente, como siempre digo, con Ed Sheeran o con Son Mendes. Y pues cuando hablaba musical español, la verdad que, bueno, me gusta mucho Kenia Saek, que ahora es colega además, entonces si se diera la oportunidad estaría encantado de colaborar con ella. Y nada, así que a ver qué pasa ahí. Si se trama algo. ¿Qué vamos a encontrar en el disco? ¿Canciones variadas? ¿Balada? Más... Pues un poco de todo. O sea, realmente en el momento en el que salga el disco, yo lo que quiero demostrar es que no únicamente sé hacer canciones un poco más tristes, sino que también puedo dar caña y también... Entonces, simplemente yo creo que lo que vais a encontrar en el disco es... es mucha esencia de lo que realmente soy yo. Es decir, mucha verdad y un poquito de todo. O sea, ¿de momento no vas a tener un concierto este verano? De momento no, por lo que te digo, porque ahora me estoy organizando todo. Entonces, evidentemente sé que este verano va a haber muchas cosas. Voy a ir a muchos eventos donde me voy a poder encontrar con mis seguidores, que tengo un montón de ganas porque hace ya mucho tiempo que no tengo relación con ellos así personalmente. Y si va a haber cositas, lo que pasa es eso, que prefiero no adelantarme a decir lo que va a haber, por si hay algún tipo de cambio y demás. Pero cosas va a haber, vamos, hay Ed Martin por el rato este 2018. Muy bien, pues nada, muchas gracias Ed Martin. Muchas gracias a vosotros. Estamos encantados de estar contigo. Igualmente. Y voy a mandar un saludo a nuestros fans, a nuestros fans. Claro que sí, pues nada, voy a mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo ahora mismo. Gracias por el apoyo que me dais tanto a mí, a todo el equipo, a todos los compañeros. Y que nada, que tengáis un buen año 2018 y que nada, que muchas más gracias de verdad por absolutamente todo. Un besazo.